Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Benefit. Wilker Fariñez junto al Caracas Fútbol Club cerraron oficialmente su fichaje para que se convierta en nuevo jugador del Millonarios de Colombia. El portero Binotinto arribará a Colombia en el mes de enero del 2018. Estas fueron sus primeras palabras en el equipo colombiano. Hola, le habla Wilker Fariñez, contento de organizar esta linda familia con los Millonarios. En enero estaré con ustedes, si lo quieren, mientras me enfoco en mi equipo para la fortuna y en ser el campeón para llegar allá de excelente manera y afrontar esta nueva bonita herramienta que empiece con ustedes. Un abrazo. Bueno gente de Benefit, quiero que me digan abajo en la caja de comentarios qué les parece esta decisión de Fariñez de irse al fútbol colombiano. Yo, en mi opinión personal, por las maravillosas actuaciones que viene haciendo con la videotipo, puede entrar fácilmente en una liga top de Europa. Lo cierto es que fue elegido por el diario AS en el once ideal de la doble fecha eliminatoria. Tomás Rincón llegó a los 100 partidos en la Serie A y es que para llegar a esa cifra, el Tachirense hizo lo correcto de salir de la Vecchia Señora e irse al Torino. Un jugador de sus características tiene que jugar constantemente y con su nuevo equipo no solo es indiscutible, sino que también se le ha visto una gran mejoría tanto en su juego como en su condición física. Hoy en general tuvo un partido muy bueno, se le vio muy bien en el relevo y en el primer tiempo estuvo muy cerca de marcar en el empate 2-2 entre el Crotone y el Torino. Por otra parte, Aristóteles Romero sigue sin poder debutar con el Crotone y hoy vio el partido desde el banquillo. Aristóteles aprovechó el enfrentamiento para pedirle la camiseta al capitán vinotinto Tomás Rincón. El extremo mundialista de la sub-20 y absoluta vinotinto Sergio Córdoba estará fuera de las canchas por al menos 3 semanas luego de sufrir un esguince con distensión en el ligamento de su tobillo izquierdo durante el encuentro ante Paraguay en el estadio de defensores del Chaco por eliminatorias. Volvió el tridente criollo a la titularidad del Málaga, pero los malos resultados se mantienen. Juanpi, a pesar de que tuvo esta chance de gol, fue el que tuvo el desempeño más flojo por lo que apenas 10 minutos de empezar el segundo tiempo salió sustituido. Roberto Rosales, como viene siendo habitual, fue titular. Como todo su equipo, iniciaron bien el partido. Rosales tuvo esta chance de gol que atajó al portero, pero de a poco bajaban el rendimiento, por lo que terminarían cayendo frente al Leganés 2 por 0. Y a Alberto Peñaranda volvió a la titularidad después de 5 meses. El oriundo de Vigía ya está totalmente recuperado y hoy se le vieron intenciones de demostrar su potencial ofensivo. Tuvo esta chance donde sacó un remate muy débil, aunque la defensa del Leganés anticipó muchas veces sus jugadas. Romulo Otero fue titular en el empate del Atlético Mineiro frente al Sport Resilfe en el Brasileirao. El venezolano dio esta asistencia para que Freck marcara el único tanto de su equipo en el partido. El venezolano viene siendo bien las cosas. Jonathan el Bayern fue titular, jugó 66 minutos y marcó su primer gol con el Gaziantic que empató 1-1 ante el Jirinsburg en la segunda división de Turquía. La selección nacional sub-15 quedó enmarcada en el grupo B junto a Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú y Croacia, quien es invitada especial para jugar el sudamericano sub-15. Uno que brilló el día de hoy fue Breyne de Asiva, quien marcó gol y dio dos asistencias para darle el triunfo a su equipo Leipzig sobre el Tondela en la Copa de Portugal. La venezolana Mariana Rincón ingresó en el segundo tiempo, dio asistencia y marcó doblete en la victoria del Olímpico de Madrid 6-2 sobre el Vallecas. Osvaldo Vizcarrono fue titular y jugó completo en igualdad a dos entre el Troyes y el Laili por la Ligue 1 de Francia. Miquel Villanueva disputó por primera vez minutos en la segunda división de España con el Cádiz que empató 2-2 ante el Cultural y Leonesa. Darwin Machís fue titular y jugó completo en la victoria de Granada 2-0 ante el Real Oviedo. Larni Hernández fue titular debajo de los tres palos del Tenerife que igualó 1-1 ante el Numancia. El defensor vino tinto John Chancellor fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria del Delfín Sporting Club 2-1 sobre el Nacional. Y Ángel Herrera fue titular, disputó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla en la derrota de su equipo en Nueva York City ante el Nerv Eklan 2-1. Joseph Martinez fue titular y jugó 77 minutos con su equipo el Atlanta United que igualó sin goles ante el Nueva York Red Bulls en la Major League Soccer. Y Jefferson Soteldo fue titular, jugó los 90 minutos y fue el más destacado de su equipo pero lamentablemente perdieron 1-0 ante la Universidad de Concepción. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Los saludos son para... Live Gold 2017, Debate Deportivo, Saniel Venezuela, Wilmer Abreu, Williamson y Harlem Mendoza. Recuerden que si quieren que los saluden pueden ir a mi cuenta de Twitter, seguirme y darle retweet al tweet de este video. También pueden dejarlo abajo en la caja de comentarios. Bueno, si les ha gustado el video dejen su like y si aún no lo han hecho recuerden que pueden suscribirse. Sin más que decir me despido y nos vemos en una próxima edición de Benefocul. Adiós. ¡Gracias!